A veces yo la encuentro por la calle y esquiva la mirada y sonríe Se sonrojan sus mejillas y sin volver la vista atrás se pierde a lo mejor A veces yo la encuentro por la vida y a solas me pregunto si será feliz que habrá sido de su vida No sé si fue el orgullo de los dos, no sé si fue su dignidad No sé si fue el tiempo o la distancia lo que alejó para siempre nuestro amor A veces yo la encuentro por el mundo y esquiva la mirada Y sonríe, yo sonrío mi dolor y sin volver la vista atrás se pierde a lo mejor No sé si fue el orgullo de los dos, no sé si fue su dignidad No sé si fue el tiempo o la distancia lo que alejó para siempre nuestro amor No sé si fue el orgullo de los dos, no sé si fue su dignidad No sé si fue el tiempo o la distancia lo que alejó para siempre nuestro Amor Amor